Hola, ¿qué tal? Yo soy Eva Farías y esto es Entera. Bienvenidos a este espacio de comunicación en línea creado para que tú estés enterado. El presidente del PRI, Pedro Joaquín Codwell, fue nombrado presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. Ahí, ante representantes de más de 22 países y 31 partidos políticos, Pedro Joaquín Codwell mencionó que los partidos políticos deben ser formadores de ciudadanía y esforzarse por ser más eficaces en procesar los problemas sociales y así presentar resultados al electorado. El PRI siempre ha estado presente en la COPAL. Yo creo que la COPAL es precisamente eso, un espacio para el intercambio de ideas, de concertación y de acciones comunes entre los partidos del área. Durante la trigésima reunión plenaria de la COPAL, el doctor Francisco Cafiero recibió la orden al mérito latinoamericano Luis Donaldo Colosio. Yo creo que la presidencia de Peña Nieto va a cambiar la agenda de prioridades a favor de los intereses que se vienen manifestando en la región latinoamericana. La COPAL se constituye cada día más en el gran foro para el debate, el gran foro para buscar soluciones. Hay muchos proyectos de integración en términos de lucha por democracia. Lo interesante de ahora es que México asume la presidencia de nueva cuenta a través del PRI. Por otro lado, el Comité Directivo Estatal del PRI en Colima renovó su dirigencia. El presidente de nuestro partido tomó protesta a Francisco Amsar y Leonor de la Mora como presidente y secretaria general respectivamente. Ahí, Pedro Joaquín Codwell mencionó que el PRI enfrenta el desafío de la política mexicana, la renovación. A esta toma de protesta asistió el gobernador del estado de Colima, Mario Anguiano Moreno. También nuestro dirigente nacional estuvo presente en el Consejo Político Estatal de Tamaulipas. Ahí mencionó que recuperar la paz y la tranquilidad de los mexicanos es una de las tareas más importantes del gobierno de nuestro presidente electo, Enrique Peña Nieto. Durante esta semana se celebra el Día Mundial de la Erradicación de la Pobreza. Hay que recordar que uno de los grandes cinco compromisos nacionales de nuestro presidente electo, Enrique Peña Nieto, fue lograr un México incluyente y sin pobreza, en donde más de 15 millones de mexicanos logran superar esta condición y desaparezca la pobreza alimentaria en nuestro país. Te invitamos a que nos sigas en redes sociales y a que te enteres a través de nuestra página de Internet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!